Es por tu amor que hoy lucho por mi vida, es por tu amor que hoy sanan mis heridas, es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo, tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños. Es tu amor que me enseña a caminar, es tu amor que me dice la verdad, que me ayuda a ser fuerte y soportar, es tu amor, es tu amor, es tu amor que me alegra la vida, es por tu amor que hoy lucho por mi vida, es por tu amor que hoy sanan mis heridas. Los exámenes dirán la última palabra, señora Zambrano, pero me temo que esto es algo más serio. Que no sea nada grave señor, te lo pido. Brasilita es tan joven, tan llena de vida, de sueños, de ilusiones. Señor, es mi única hija, tú no puedes hacer esto. Señor, te pido, señor, te pido, señor, te pido, señor, te pido de nosotros. Te pido, señor, por mi hija. Por mi única hija Por favor Miceala, yo no soy millonario de nada Ni tampoco tengo un poco de carro Ni soy el Donald Trump de los concesionarios, ¿no? Soy un... de vendedor Y estudio administración de ustedes O sea, que nos caíste a muerte No, 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 eso fue una mentirita inocentón Bueno, tú sabes, lo normal cuando uno le está cayendo una chamba Pero lo que sí es verdad Es que desde que yo estoy contigo Mi sueño máximo es tener un hotel cinco estrellas en el Páramo Un bicho enorme Con canchas de tenis, sauna Piscinas aclimatadas Y que se llame Miceala Spa and Resort Me pensamos mal, David Es que mira, a mí no me hubiera importado Que tú fueses un empleado de quince y último Que no tuvieras carros Yo no como con eso, David Pero meter un cuento de ese tamaño Yo hablé con tu papá Yo hablé con tu papá perfectamente Y él me entendió Sí, pero la que manda es mi mamá Además, como dice la tía Esperanza El primer paso para lo feo es saber mentir Miceala Yo no lo hice de mala onda De verdad Eso fue una tontería mía para impresionarte Sí, mi vida Pero por ese embuste Mis primas y yo metimos una coba bien grande en mi casa Y en ese departamento Mi mamá y yo tenemos un grave problema Así que no sé cómo vas a hacer para que te acepte Es una general Yo trato de entenderte, Lucío De verdad que trato de entenderte Pero es que no puedo Si no quedaste imposibilitada para tener hijos Si estás sana y eres muy joven ¿Por qué te niegas a tener nuestros hijos? Héctor El día que mi papá y yo entregamos a mi niña Yo me juré a mí misma que nunca más daría luz Nunca, jamás Por Dios, mi amor Por Dios Tú no te puedes castigar de esa manera Tenemos derecho a ser felices Ese día yo decidí Que no pasaría más necesidad Que me iba a dedicar por entero A una profesión Y que iba a intentar ser feliz A pesar de llevar siempre ese dolor ahí Tú sabes que para mí es vital tener hijos Te consta que te amo No te opusión No me pidas No me pidas Héctor, Héctor Tú eres el hombre que me regaló la vida Tú eres de una familia itinerada No sabes lo que es ser pobre Tú te enamoraste de una mujer Que junto a su padre Ha luchado hasta lograr esta casa A pulso nos hemos ganado respeto y reconocimiento Jamás te pediría que abandonara la fotografía Ni a Roberto, ni a Tirsa, ni nada Pero y yo Y yo Y este amor que siento por ti Pero no sé Héctor A lo mejor tú te enamoraste de la mujer equivocada Quizás tú no vas a buscar a alguien Con equipaje más ligero Porque esa no soy yo Me dice que no voy a tener hijos Que me buscas tú Rocío, tú te das cuenta de la palabra que estás diciendo Digo Que gracias a que nos amamos Yo conocí cierta paz Y algo que creo se puede llamar felicidad Digo que te traje mi vida para siempre Digo que en mi vida Nunca habrán jamás Más hijos Jamás Héctor Ay, ya Ya, Iliana Deja la terquedad Que hasta tu hermana Esperanza Te dijo que te tenía que buscar una tentación ¿Cuándo van a entender ustedes Que a mí lo que me gusta es andar ¿Cuándo van a entender ustedes